Hola vieja como estas, una vez mas te encontre de rodillas Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías Desde la ultima vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte Y la realidad Recuerdo cuando niño fui verte y orar como lo haces ahora Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía a solas Lograba hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mi Tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mi Y si Dios me guardo es porque nunca cesas de llorar Esa forma de amarme que hace madre especial Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez Cada palabra por mi y lágrimas nunca fueron en vano Dios escucho tu oración y si hoy aquí estoy es un milagro Nunca perdiste la fuerza en tus rodillas y la fe que hay en ti Dios premia tu alma humilde y hoy puedes sobrevivir Y si Dios me guardo es porque nunca cesas de llorar Esa forma de amarme que hace madre especial Y si Dios me guardo es porque nunca cesas de llorar Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname y dame el placer Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Y si Dios me guardo es porque nunca cesas de llorar Y si Dios me guardo es porque nunca cesas de llorar Esa forma de amarme que hace madre especial Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez Volar contigo otra vez Perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez Libre se abinnen y dame el placer de orar contigo otra vez Y si hoy regresa a la escuridora Y si Dios me guardo es porque nunca os atreależy Y si Dios me guardo y aquello